Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el desafío 44 del libro de matemáticas de cuarto grado. En la tabla escriban el nombre del alumno, ordenen las distancias de mayor a menor y escriban el número de metros con cifra y con letra. Antes de llenar la tabla se deben comparar y ordenar los números, ya que es una condición que se inicie del más grande y se termine con el más pequeño. Recuerda ordenar los números escribiéndolos de derecha a izquierda. Una vez que hayas terminado la tabla, contesta las preguntas que se te piden. En el caso de la consigna 2, lo que debemos averiguar es cuánto dinero le hace falta al papá de Esteban para comprar un carro. En el caso del inciso A, lo que debes de realizar es comparar lo que tiene el papá de Esteban con la cantidad de lo que cuestan los carros. Contesta las preguntas y listo. Pausa el video y realiza los ejercicios. Una vez que tengas contestado tu libro, es momento de verificar tus respuestas. En el caso de la tabla, Alfredo, Ignacio, Martina, Betty y Luis es como debió haber quedado el cuadro. Revisa que tu ortografía sea correcta, ya que es muy fácil confundirte al escribir los números con letra. En el caso de las preguntas, ¿quién vive más cerca de la escuela, Luis o Ignacio? Bueno, ahí lo único que tenemos que verificar es quién está más abajo en la tabla, que es el que viviría más cerca. En este caso sería Luis. Para la letra B, la escuela quiere donar una bicicleta para apoyar a quien vive más lejos. Si comparas los cuasos anteriores, ¿a quién le correspondería? El que vive más lejos en este caso sería Alfredo, ya que él está hasta arriba de la tabla. Inciso C, si se juntan las distancias que caminan Martina y Betty, el resultado será... Debes describir si es mayor o menor respecto a la distancia que camina Alfredo. En este caso es mayor. En la letra D, ¿en qué se fijaron para ordenar los números de la tabla? Bueno, ahí solamente escribes en qué te fijaste para escribirlos y listo. Inciso D, ah, inciso D, perdón. Si solo estuvieran escritos los nombres de los números, ¿les servirían para tomar en cuenta el número de palabras de cada número para ordenarlos? O sea, si tú tomaras en cuenta el número de palabras para saber si el número es mayor o menor, es posible que sí se pueda realizar de esta manera, pero no en todos los casos. Si tienes cantidades muy grandes, podría servirte, pero si tienes cantidades que son similares, no te serviría de nada porque te confundirías muy fácilmente. En la consigna 2, ¿para comprar qué coche le falta menos dinero? En este caso sería el carro A, ya que es la cantidad que tiene más cercana el papá de Sebastián. ¿Cuánto le faltaría? 4,714. Nuevamente te pido que revises la ortografía de las cantidades. Inciso B, si quisiera comprar el carro más caro, ¿cuánto dinero le haría falta? En este caso sería 26,594. Y por último, ¿qué cantidad de dinero hay de diferencia entre el coche más grande, de mayor precio y de menor precio? Serían 21,980. Una vez que hayas verificado tus respuestas, listo. Espero te haya servido este video. Saludos. Saludos.